Con un muchísimo tiempo de espera, por fin llega Barbie a los cines Y no me mientas, yo sé que viste a Barbie alguna vez en tu vida Sin hombre o mujer Así que de esta manera en 4K HD te voy a explicar el resumen de Barbie Con un final que... No lo esperaba De verdad no lo esperaba Dale like antes de empezar porque no te cuesta nada, brother Barbie comienza con una narradora explicando que Barbie ha sido una muñeca de las más cotizadas Todas las niñas la aman, incluso niños Y a medida que crecieron, varios padres lograron criar a sus hijos muy bien Pues las Barbies inspiraban a los niños a hacer grandes cosas De esta manera pasamos con la protagonista, Barbie de Margot Roy Al despertar tiene comida deliciosa en todo momento Ella está muy alegre, no tiene ningún tipo de preocupaciones y se la pasa todo el día en la playa Nos dicen que Barbie vive en Barbie Land Cuando la vida que viven ahí es una utopía matriarcal Dejándonos claro que todos los Kens en realidad no son parejas de Barbie Sino simplemente son como compañeros casi parejas de Barbie por así decirlo Y al igual que las Barbies que conocemos en realidad tienen muchísimos oficios Siendo enfermeros, políticos, médicos, streamers o resumidores de películas No sé bro, hay infinidad de oficios En fin, toda una locura de profesiones Luego de esto vemos que Barbie va a la playa donde conocemos a las demás Barbies Pues todas las mujeres que se encuentran ahí en realidad son Barbies Siendo la rubia, la pelirroja, la sirenita Todas ellas a su lado junto con su Ken Todos tienen un acompañante Barbie en sus vidas Excepto alguien que no tiene ningún interés amoroso Siendo Alan el único solitario en Barbie Land Esa misma tarde le pregunta a Barbie qué hará por la noche Ya que ha escuchado por ahí que se pueden hacer muchas cosas con las chicas Durante todo este tiempo Ken quiere que Barbie lo ame Sin embargo ella solamente lo ve como un compañero o un novio Aunque ni eso porque Barbie no sabe lo que realmente es el amor Llega la noche y todas las Barbies estaban bailando, divirtiéndose, todos celebraban Y mientras se divertían nos enteramos que todos los Kens en la ciudad realmente querían con Barbie Regresando con Barbie, ella comienza a cantar pero se cuestiona a sí misma Porque después de tanto tiempo de hacer esto, ninguna de ellas ha envejecido o muerto O resumiendo la pregunta, ¿qué es la muerte? Esta pregunta hace que toda Barbie y toda Ken que se encontraba en el lugar dejen de bailar Comenzando a mirarla muy raro porque esta Barbie de verdad es muy turbia Para empeorar las cosas, vemos que al día siguiente cuando ella se levanta Pensaba que era muy alegre, sin embargo comienza a tener cambios físicos debido a la menopausia Pues resulta que cuando ella quería bajar flotando como lo hacía todos los días Esta vez no podía por más que lo intentaba Todos los dones mágicos que tenía sin ningún tipo de esfuerzo ahora los había perdido Pero aún se da cuenta que tiene el pie plano, tiene hambre y se siente muy rara Más tarde sus amigos le dicen que no se preocupe porque esto es algo momentáneo Todo esto hasta que una de ellas ve su pie plano y se asusta En Barbie la notan esto como una Barbie antinatural Por lo que decían enviarla con una Barbie que es similar a ella Al llegar ahí nota que esta Barbie tiene un pensamiento muy diferente a las demás Su casa es bastante rara y sus gustos también Barbie le dice que está ahí porque tiene preguntas que no se había preguntado nunca antes A lo cual ella le dice que sabe por qué está ahí Ella realmente no está loca, solamente tiene pensamientos diferentes Porque ha visitado un extraño mundo diferente a este Afuera de Barbie Land existe otro mundo pero ha sido muy extraño conocerla Y es por eso que todos en Barbie Land dicen que está loca A lo cual después de esto saca dos zapatos, una zapatilla y una sandalia Y con una referencia directamente a Matrix le dice que si elige la zapatilla volverá a su vida normal Y no tendrá que preguntarse más sobre esto Sin embargo si elige la sandalia sabrá la verdad detrás de este mundo Barbie elige la zapatilla pero la Barbie loca le dice que debería elegir la sandalia Porque de lo contrario terminaría la película Además que en la vida siempre debemos de tomar riesgos para tener nuevas aventuras Barbie al escuchar esto se queda realmente está loca Pero antes de que se vaya, esta Barbie le dice que en realidad Todas las personas que se encuentran ahí no son reales Todos son muñecos inanimados que en realidad no sienten, no piensan, no razonan Todo este mundo que conoce hasta ahora en realidad fue creado por una chica llamada Sasha Por lo tanto Barbie se decide viajar a Los Ángeles para conocer aquel mundo que decía esta Barbie loca En un inicio ella pensaba que estaba sola pero descubrimos que Ken las estaba siguiendo Ken piensa que si la acompaña a este mundo podría mejorar su relación y de esta manera podrían ser felices Pero esta última realmente no le importa y le dice que si quiere acompañarla está bien Luego de todo esto comienzan a pasar por las calles pero resulta que ellos son muy coloridos para Los Ángeles De repente un chico llega por la espalda de Barbie la narguea diciéndole que es una hermosura A lo cual ella no le agrada esto y le rompe la nariz Ken al presenciar todo esto en lugar de defenderla se asusta y comienza a gritar Después de aquel alboroto y no llama la atención deciden comprar ropa local Sin embargo una vez que entran a las tiendas su dinero no sirve Y a falta de dinero lo único que se le ocurre es tomarla sin permiso Por tal motivo en no conocer las leyes lo llevan directamente a una estación de policía donde son arrestados Luego de un rato como si fuera una película dejan ir a Barbie Donde momentos después logra encontrar a Sasha aquella chica que jugaba con las Barbies Ella le revela que jugaba con las Barbies cuando tenía 8 años y ahora tiene 15 y ya no les interesa mucho Sin embargo una vez que llega a casa nos damos cuenta que su mamá de ella llamada Gloria Es quien realmente juega con las Barbies Y por el lado de Sasha sus amigos creen que Barbie consume María de la Buena y por eso que actúa tan rara Y también se viste de esa manera Pero a medida que Barbie conoce a Gloria se da cuenta que es como ella Al inicio era muy feliz y nada le preocupaba Pero ahora siente que no encaja Gloria se convirtió en una chica que todos los días trabaja Y a medida que pasó el tiempo se convirtió en una chica triste Pero desafortunadamente a medida que pasaba ese tiempo Tanto madre como hija también comenzaron a distanciarse Lo cual provocó que ambas tuvieran muchos problemas Y sin darse cuenta ella transfirió todas sus preocupaciones, inseguridades y temores a Barbie Al mismo tiempo Ken descubre el sistema patriarcal que tiene Estados Unidos Dándose cuenta que los hombres gobiernan y no las mujeres Lo cual provoca que Ken se dé cuenta que realmente no necesita Barbie y la deja Pues se da cuenta que él solamente va a ser el amigo de Barbie y no tiene más aspiraciones En Barbie Land él se sentía menos y no se sentía apreciado Por lo que ahora quiere sentirse diferente tener el mismo poder que tienen los hombres de este mundo Por lo tanto para poder lograr esto Ken decide regresar a Barbie Land Y de esta manera reúne todos los games para contarle lo que pasaba en el otro mundo Contándoles que el otro mundo es perfecto ya que los hombres gobernaban Y las mujeres no eran tan importantes como lo son en Barbie Land Así que lo mejor que pueden hacer es levantarse y crear su propio patriarcado Todo esto mientras lo explican bailando y cantando una canción Las Barbies al escuchar todo esto se desmoralizan Y más rápido que el rayo McQueen son subyegadas a roles menores Como por ejemplo sirvientas, amas de casa o novias entre otras cosas Solamente algunas de las Barbies y también Alan se oponen a Ken Por lo que deciden irse de Barbie Land Lo único que se les ocurre a todos es ir a buscar a la Barbie loca entre comillas La cual como respuesta le dice que lo único que pueden hacer es buscar a la Barbie que se fue al otro lado Y ella que de alguna manera logre hablar con Ken para que entren en razón Del otro lado en el mundo real vemos que los ejecutivos de Mattel se enteran de una chica que es muy parecida a Barbie Y que actualmente se encuentra caminando bien tranqui por las calles de Los Ángeles Por lo tanto los ejecutivos deciden llamarla para que se presente a las oficinas De esta manera envían a algunos trabajadores para que lleven a Barbie a las salas Sin embargo mientras hacían esto Gloria a lo lejos ve que Barbie La muñeca con la que jugaba todo el tiempo es real Y al parecerse tanto decide exigirla hasta Mattel Una vez que llega a las oficinas se encuentra con el CEO de Mattel Y también con mi mentor de Barbie, Ruth Handler En la reunión Barbie decide contarle la verdad sobre el otro mundo y que estaba ahí por alguna razón Sin embargo ninguno de ellos le cree Pero en dado caso que su historia fuera real entonces le pertenece a Mattel Y de esta manera quieren retener a Barbie en las oficinas Pero al final Barbie logra escapar fácilmente por la puerta Al llegar ahí se encuentra con Gloria y Sasha Que en esta última termina enterándose de lo que está pasando en Barbilan Enojada y frustrada por lo que está pasando decide regresar Y enterándose de eso Gloria decide acompañar a Barbie para poder arreglar todo el asunto Sasha trata de convencer a su madre que no confía en Barbie porque solamente es una loca Pero Gloria que había jugado tanto tiempo con ella decide confiar en Barbie Una vez que ambas regresan se dan cuenta que Barbie están siendo controlada por todos los hombres Rápidamente Barbie trata de motivar a las chicas para que dejen estos roles Ya que ellas podían ser lo que quisieran ser Luego de una charla motivadora crean un plan para poder derrocar a todos los Kents Y usando un IQ mayor al promedio logran hacerla Y viéndose derrotado a Ken recapacita por todo el mal que había hecho en Barbilan Este último le pide perdón a Barbie y Barbie termina perdonándola De esta manera Barbilan vuelve a la normalidad donde las mujeres son más valerosas como siempre Al estar todo resuelto tanto Sasha como Gloria deciden regresar al mundo real Pero esta vez Barbie decide acompañarlas Una vez que llega al mundo real decide reunirse con los ejecutivos de Mattel Diciéndole que ya no quiere regresar a aquel mundo perfecto Sino quiere convertirse en una persona normal Y ser la primera Barbie humana Terminando la película cuando Gloria decide llevar a Barbie a un ginecólogo Y entre algunos chistes termina la película Un poco feminista pero bueno Luego de muchísimo